Buenos días, desde la Cámara de Diputados el día de hoy se concentró el sindicato de trabajadores del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua en pro de que se siga sosteniendo esta institución por el bien de la nación para atender sobre todo y orientar sobre las tecnologías del agua en nuestro país. Hay una iniciativa que han tratado de hostigar, intimidando con la desaparición, cosa que es totalmente negativa. La cuarta transformación está por el bien de los mexicanos y por el bien de los institutos que con sus tecnologías avanzamos para lograr, en este caso, el vital líquido que llegue a quienes más lo necesitan. Se encuentra con nosotros el secretario general de este sindicato, Jorge Humberto Salgado, aquí con nosotros. También se encuentra el secretario de Relaciones del Exterior, Rafael Espinoza Mendoza. Nos reunimos el día de hoy con el coordinador Ignacio Miel y que atendió cada una de las demandas y preguntas de este sindicato. Le voy a ceder la palabra al secretario general y al secretario del exterior y su servidora Rosario Merlín, diputada federal del estado de Guerrero. Estamos con muchos diputados en aval por defender a esta institución. Muchas gracias, diputada. Buenas tardes. Agradezco a los medios la atención de seguir nuestro problema de cerca. Sí, efectivamente, acabamos de tener una reunión con el diputado Ignacio Mier. Ignacio Mier es el presidente del grupo parlamentario de Morena. Él nos dio la certeza de que esta iniciativa no está en la agenda del día de hoy. Tienen muchas agendas, su agenda está llena, tienen muchos temas que desahogar, sin embargo, esta iniciativa no está en la agenda del día de hoy. Entonces, agradecemos al diputado que nos haya dicho de primera fuente que esta iniciativa no está en la agenda. Sin embargo, el compromiso fue establecer una interlocución con la diputada Rosario Merlín, quien me precedió. Y bueno, con ella vamos a tener interlocución y vamos a seguir teniendo información de cerca, de primera mano, en cómo va a ir avanzando esta iniciativa. Pero por el momento, esta iniciativa no está en la agenda del día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Que como ustedes saben, el cuarto constitucional manda a esta Cámara de Diputados para lograr el derecho humano al agua. En ese sentido, en esta iniciativa deben dejar fuera al IMTA. El IMTA debe permanecer como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica e ingresos propios tal como está. Y eso es por el beneficio de todos los mexicanos. El IMTA, referente latinoamericano, necesita precisamente, más que extinguirlo, un reforzamiento. ¿Cómo? Con mayor presupuesto. Y esto podremos entonces decir nosotros, los investigadores, que ratificamos con el Presidente de la República, la Cuarta Transformación, y en este sentido, en el sector hídrico, que es nuestra materia de trabajo. Agradecemos la confianza, el conocimiento de diputadas y diputados, como la diputada Medli, el diputado Jorge Armando Ortiz, la diputada Magdalena Núñez, la diputada María Eugenia Hernández Pérez. Todos ellos han visitado al IMTA, la diputada Shirley Vázquez, Tania Valentina, y muchos otros diputados que han constatado de viva voz que en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se encuentra la infraestructura y los recursos humanos altamente calificados para que logremos el uso sostenible del agua y garantizar este recurso a la población más vulnerable, a nuestros pueblos originarios. Viva la permanencia del IMTA, viva el proyecto de la Cuarta Transformación. Estamos juntos y vamos adelante. Gracias. Queremos decirles, agradecerles, pero además que este Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, en momentos de las más álgidas contingencias de nuestro país, han estado ahí para dar solución de inmediata a esos problemas de los ciclones que ha habido, temblores, donde se requiere, ahí están. Nuestro presidente lo sabe y nosotros también. Así que vamos por la permanencia del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, por el bien de los mexicanos y mexicanas. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, adelante. Los agradecemos. Muy buen día a todos.